El viceprimer ministro de la península de Crimea, Rustam Termigaliev, anunció este miércoles que el Parlamento debatirá la nacionalización de las empresas de electricidad y de ferrocarriles ucranianas en dicha región. Esto dijo. En el Parlamento de Crimea nos estamos preparando para tomar una decisión en el futuro cercano en relación a una serie de activos pertenecientes a la República de Ucrania y que se encuentran en el territorio de Crimea. Estamos hablando de la compañía eléctrica y todos sus activos, incluyendo las plataformas de extracción de combustible en las costas de Crimea. Esta será reconocida como una compañía de una república. También las actividades de la compañía ferroviaria pasarán a ser controladas por la República de Crimea.